Muy buenas a todos, estamos de nuevo aquí con Doubles Ya ha salido la actualización, la 1.6.0 En la cual vamos a verlo Acabo de descargar, acabo de actualizar No he visto absolutamente nada Así que vamos a verlo Aquí, reacción mincito De momento, la pantalla inicial me mola Es la imagen que os he puesto incluso en el vídeo anterior Con lo cual está bastante guay, la verdad Rollo Inca, trasladamos Al pasado, tenemos Begemuth Nuevos, tenemos el reworking del Spike Tenemos nuevas skins, tenemos Un nuevo cambio en la bóveda Y tenemos el pase de nuevo de cacería Con lo cual tenemos un montón de novedades En las cuales, pues bueno, vamos a ir viendo Tiene un pequeño fallo No me he fijado cuántos Cuántas monedas de la bóveda tenía Para ver el traslado, aunque ya dijimos en un vídeo Cuánto era, cuánto equivalía Por así decirlo, cada moneda A cuánto equivalía, o cada grupo de monedas Pero bueno, vamos a verlo Sé que en el pase de cacería tenemos la skin Que tenemos aquí a la izquierda, vale, y que los ojos brillan Muchísimo, el efecto especial que tiene esta armadura Es que los ojos brillan, vamos, que no hay tan linterna Que vas ahí a tope con todo ¡Ujú! ¿Qué traje tengo puesto? Obten más con Elite Bueno, ya sabemos Lo mejoramos a Elite directamente Vámonos, niño, ¿qué es esto? Oferta del pase Tiempo delimitado Sí, bueno Ofertas del pase Cuidado, pero ofertas del pase ¿Para qué? Dice, completo el pase de cacería Conseguir 950 gratis de platino Que es lo que nos cuesta Que es lo que tengo acumulado desde hace Ni se sabe Completo el pase Y tenemos para el siguiente Va a ser el casco Esta es la skin, ¿vale? El casco Tenemos las otras dos skins aquí Pinturas Tenemos esta parte que también nos va a venir Bueno, vamos a ir viendo una Así directamente Lo compramos, lo compramos ¿Tengo Ra o tengo Ra? Pues lo tenemos Que voy con lo justo El momento en que me gaste un día algo Ya no lo tengo Esto es así la vida ¿Por qué tengo? O sea No A ver, perdonadme Porque, ala, que se han reseteado Todas las skins, loco Y todas las Estas se han reseteado Todas Bueno, bueno, bueno Claro, decía yo ¿Por qué tengo? Oye, pues, escucha El traje tampoco me mola O sea, no es que no me mole así Me mola, de hecho Aquí todos Desde el principio Bueno, pues acabamos de entrar Ya os he dicho Tenemos un montón de novedades Así que vamos a ir viendo Como veis Ya ha desaparecido Todo lo que viene a ser Del evento de Pascua Y ya no tenemos nada por aquí Rumores no tenemos ninguno Así que vamos a ir espabilando Y vamos viendo A ver, tenemos interrogaciones Por todos lados En primer lugar Pase de cacería Vistazo súper rápido ¿Vale? Recompensas de nivel 1 Del pase de cacería Nos dan rams Y nos dan el casquito ¿Vale? Ojo, como mola el casco Mira, ya de por sí A este casco Ya le han metido El efecto de los ojos Así, tal cual Porque tú lo vales Y luego, bueno Pues nos meten gestos y demás Esto lo vais a ver vosotros Dentro del juego Con lo cual Tampoco tiene Mucha más historia ¿Vale? Cosas nuevas Tenemos aquí Fragmentos de tiempo pasados ¿Vale? Estos del evento Que nos han dicho Que iba a ser Del behemoth Este antiguo y demás Primigenio ¿No? Dice Un fragmento de archonite Lleno de energía De otras épocas Arkandryu Puede usarlo Para desbloquear Recuerdos y habilidades De los slayers primordiales Para la fracción del pasado ¿Vale? O sea que necesitaremos Este tipo de moneda especial A su vez Véis arriba a la derecha Como nos han cambiado Los otros tipos de monedas ¿Vale? Aparte de mis Paupérrimos pradinos Tenemos aquí 3000 ¿Vale? Al cambio de lo que tenía Ya os digo Perdonadme Porque no sé Lo que tenía exactamente En el último vídeo Si en algún momento Algún fragmento Podéis haberlo visto Pues echáis los cáculos 3000 monedas Y 890 cristales Que no está mal Para empezar La verdad Que no está nada mal Ahí lo tengo Así que bueno ¿Qué ha cambiado En el paso de cacería? Que no vamos a tener Ningún skin de arma ¿Vale? Sin skin de armas Sin emotes Sin todo el rollo Que hemos tenido siempre ¿Esto qué es? Por cierto Mira Célula de cascada No van a dar La célula de cascada O sea que perfecto Y bueno Ya sabéis Más o menos Lo que dan siempre Como si os estéis fijando En la zona De la gratuita Lo único que dan Es monedas Monedas Y platinos Y ya está Y poca cosa más ¿Vale? Y entonces tenemos aquí Ya la skin De nivel Ya top Nivel 50 La guapa Que te dan En todos lados ¿Vale? Con todas sus Sus armas Y ya está ¿Vale? Aquí no me entretengo Mucho más Porque no hay Mucha más historia Cambiar pase de cacería Activo Solo hay este Con lo cual Todo perfecto Vamos a la tienda Vamos a la bóveda A esta nueva bóveda Bien Esto básicamente A todos los que jugáis Rollo Fortnite Es una historia así ¿Vale? Que yo creo que es el juego Más conocido por todo el mundo Ahora y seguro que todo el mundo Le ha hecho un vistacillo Alguna vez Si no, no pasa nada ¿Veis lo que estáis viendo? Básicamente la tienda Ahora tiene Una determinación Ya sabéis Como de dos pases 41 días Nos ponen aquí O sea que olvidado Que de pase no sé qué Te lo ponen aquí 41 días No complique la vida Y este es el precio Que tienen básicamente Las nuevas armaduras Pero luego tenemos también Armas ¿Vale? Cada arma Evidentemente ahora En vez de regalártelo En el pase Vas a tener que farmearlo Ya sabéis que para ganar Estas monedas Una vez que lleguéis Al nivel 50 A partir de ahí Es cuando se van a empezar A ganar estas monedas Y habrá que investigar Un poco A ver si nos lo dan En cofres Y cosas así Tenemos por aquí Vale Un gesto Una esfera Muy bueno Muy rico Ya está ¿Vale? Y bueno Y el título De la central Y luego tenemos Una cantidad limitada Es decir Que esto lo podremos Conseguir un número de veces Y ya no nos dejarán Conseguirlo más Y es básicamente Cambiar este tipo De moneda Que tenemos ahora Tanto monedas Como cristales Que podemos farmear Pues cambiarlos Por bien Por méritos de exploración Méritos de combate ¿Vale? Esto es muy rollo Fortnite Ya os lo digo yo Bien Esta es la nueva tienda ¿Vale? Y luego ya Si queréis hacerlo En plan premium Para ganar todo Mucho más fácil Y más rápido Pues mil platinos Tiene la culpa Código Madrigan En la tienda Ahí nos ayudamos todos Ya está Dicho lo cual Tiene que meter la coñita Es que si no No sirve de que Bueno pues ya está Esto es la tienda ¿Vale? Y una vez que compremos algo Pues tenemos la skin Y ya estaría O sea que tenemos Una skin Dijiramos de nivel 50 Especial Lo que viene a ser En la tienda En el pase de cacería Perdón ¿Vale? La skin de nivel 50 Y luego a su vez Tenemos alguna cosilla Complementaria Pues algún casco Y demás Que dijeron Que nos iban a ir metiendo Un casco Una pechera ¿Vale? Pero en la senda gratuita No hay skin ¿De acuerdo? O sea que o paganini O paganini Tened en cuenta Que si pagáis un pase Solo un pase Con ese ya podéis salir Tirándose los siguientes pases Porque con pagar uno Si lo completas Lo tienes ya todo Para ti para siempre Vale Esto correspondiente A la bóveda Pero teníamos Misiones diarias Y demás Vamos a ir viendo Lo que nos va diciendo Esta gente No sea que alguno de ellos Nos active las misiones Vale A partir de ahora Hay que coger Este tipo de elementos Vale Ritus de guerra primordial Uno de diez Fragmentos Bla 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 Ni idea de lo que me acaban de dar Bueno uno de diez Me imagino que es para el pase de cacería Cinco puntos ¿Vale? Que si que tengo idea Que bueno En fin Sigamos No te compliques Aquí que nos dan Nos siguen dando cuatro monedas Cuatro tokens Que serían Para las misiones Más núcleos Si Núcleo de la fuente Y cuatro Esto no ha cambiado Aquí tenéis todas las skins Ya lo sabéis De las armas Como se van a ver In situ Antes de De comprarlas O de canjearlas ¿Veis como se ven? ¿Vale? O sea que si alguna nos gusta No queréis tenerla y demás Pues ya sabéis Y aquí ya tenéis Cómo se va a ver Todas las Pues todo ¿Vale? Todo Básicamente todo lo que conseguís Aquí lo tenéis Tanto banderas Y conos Y conos Todo ¿Vale? Espectacular Vienes aquí Y lo ves todo Y Gregario Flint ¿Qué nos cuenta? Rumor de tinte vicioso Ah porque tengo un rumor Para completar Ah que bonito Tinte vicioso Perfecto Pa 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 Entregar ingredientes Bueno pues Nos lo quitamos del medio ¿Vale? Ya la admiración Pues ya está Uno menos A ver Teníamos más cosillas Tengo otra admiración Por ahí Y tengo Me imagino Que el típico Correíto En el cual Bueno pues nos dicen Oye que ya tienes Esto actualizado Actualización 1.6 ¿Vale? Mejoras de la tienda Que por cierto También tenemos que ir a verlo ¿Vale? Cambio del pase Y más Esto todo ya lo hemos visto Con lo cual Siguiente A ver Admiraciones Tengo aquí Admiraciones moradas ¿Qué eso significa? Vamos a ver Tito Arcan ¿Qué nos vas a contar ahora Tito Arcan? Miedo primordial Dice Arcandrew Quiere compartir Unos secretos contigo Después preferirías Que no lo hubiera hecho ¿Vale? Fragmentos de tiempos pasados Nos van a dar 50 Como recompensa Caza un behemoth primordial Perfecto Bueno aquí nos cuenta Un poquito la historia De los primordiales Yo luego me lo leeré Tranquilamente Cuando lo vea Grabado Y ya está Y con calma ¿Vale? Y seguimos Aquí el tiempo Corre y vuela Y esas cosas Nos vamos a las misiones Tengo la de todos los rumores Que poco a poco Iremos completando Algún día de estos Y ojito Porque aquí también Tenemos una nueva pestaña De desafíos Madre mía Por todos lados Mires donde lo mires Lo tienes nuevo ¿Vale? Pues caza un behemoth primordial Volver con Alcandrius Si le doy a seguir misión Bueno ahora veremos A ver como se puede cazar Un behemoth primordial Recompensas Las de siempre Empezamos con 15 Pues perfecto Bueno con 15 Porque he cogido 4 a la bóveda Y tengo aquí Mis 7 que no caducan ¿Vale? Y luego tenemos Los desafíos diarios ¿Vale? Estos desafíos que nos interesaban Tenemos Recordamos 4 diarios Y uno semanal Esto es loquísimo Lo venimos con todo De hecho ya he completado uno Obten 100 puntos De pase de cacería Así somos nosotros Ya está No se puede hacer más Llegamos Y completamos ¿Por qué? Porque somos así ¿Te pone previsión De recompensas? No se ha podido abrir la tienda Intentarlo más tarde Es que era un poco raro aquí Pero bueno vale En fin En casos que tenemos La que dura una semana Como veis aquí Termina en 6 días 21 horas Uy se me ha ido No sé si se me ha ido El sonido Bueno se me ha ido El sonido de los cascos Perdonad Que me ha dejado loquísimo esto Debe ser errores de doble Ya sabéis O que me ha petado los cascos Una de dos Bueno El volumen está alto ¿No? Sí Vale Serie de escaladas ¿Vale? Dice completa cualquier escalada En difícil Y tenéis que hacerlo Cinco veces Y con eso ya os da Mil cristalitos Y 350 Así que perfecto Y luego por aquí tenemos Llamada a las armas Escalado a umbría Completa cualquier escalado a umbría En difícil ¿Vale? O sea es decir Completas 5 escaladas Ya te obligan a completar Dos con las diarias Estas son las 4 diarias Que tenemos 24 horas Me imagino que desde que salen Y luego tienes por aquí Obtención 100 puntos de pase El cacería Esto es fácil Incluso cogiendo todos los Haciendo el recorrido diario Que hacemos Con eso ya prácticamente Lo tendríais hecho a la mitad Y hacéis un par de misiones Y ya está O creáis Bueno Se puede hacer de mucha manera No nos liemos Martillo repotidores Marta 3 behemoth Esto nos va a obligar A utilizar todas las armas Con lo cual habrá que empezar A liberarlas todas Y caza 6 behemoth Las cacerías con hacha Cuentan como 2 ¿Vale? Esto es como si fuese Una misión normal De las que cogemos de las cartas ¿Vale? De estas de aquí O sea no hay mucha más historia Es como decir Estas 4 misiones Quitando que te piden Escaladas Y bueno pues Se tardan un poquito más en hacer Algunas serán Como los propios desafíos Que tenemos aquí Disponibles En esta zona Bueno pues No hay mucho más que decir aquí Haré un vídeo tranquilamente Completando Claro Tengo dudas en hacer esto ¿Vale? Os lo digo aquí Porque tengo dudillas De como hacerlo En primer lugar Puedo hacerlo simplemente Deciros como hacerlo Poneros las builds Y ya está O las completamos Como si fuese los rumores Cuestión es El tiempo Que como dura 24 horas Entre que yo lo grabo Tal lo pongo y demás No sé si ponerlo El mismo día Por la noche Porque bueno Se lleva tiempo en hacer esto O ponerlo al día siguiente Tenéis menos tiempo Pero bueno Pues no lo sé Ya me vais contando Si lo preferís La misma noche Al día siguiente Más completo No lo sé Vamos a ir viendo cosillas ¿Vale? Luego tenemos el reworking Mira aquí tenéis uno ya con la esquina ¿Eh? Directamente Mira como brillan los ojos Escucha esto Un farolillo Un gusilub por la noche Increíble Bueno Si nos vamos ¿Cómo tiene ya? Bueno sí Claro evidente De hecho De hecho Si nos ponemos el casco Nosotros tenemos que tenerlo ya ¿No? Eh Bueno Esto es el tal Yo que sé Ponte este mismo Venga Más me da Lo vamos a A teñir Transmutar Vale Aquí lo tenemos Ritur de guerra primordial Es que tenemos tantos cascos ya Flipas Bueno ¿Dónde estábamos? Por aquí Venga Nos lo ponemos Aplicamos Y así es como se ve Ojo ¿Vale? Y así es como se ve Escucha pues no pega mal Tal y como va con la vestimenta Mira Eh hermanos Puzco Estamos contigo hermano Bueno aquí tenemos el casco Que nos han dado ¿Vale? Entonces hemos dicho El reworking De la Spike ¿Vale? Ahora la Spike Vamos a pillar Spike Que por cierto la tengo a nivel 1 Voy a tener que empezar a subirlo Bueno pues Eh Te pone aquí Modificaciones o algo No Vale Bueno ya sabéis lo que os dijimos ¿Vale? La Spike va a estar rotísima Ahora el rollo de herida Cambia todo Ya es un daño aparte No tiene mucha más historia Y es como cualquier otro daño ¿Vale? Ya no tiene nada que ver Lo han quitado totalmente Esto Bueno esto lo voy a dejar Bueno ya haremos más tranquilamente El recorrido ¿Vale? Que tenemos muchas novedades que ver Vámonos para arriba Porque en la tienda también habían metido cosillas Así que vámonos raudos y veloces para allá Eso es Venimos por aquí Perfecto Mira ya hay gente aquí dándole durillo ¿Eh? Ya rápidamente Mira fíjalos En los retos ahora ya sabéis que han cambiado Y tenéis objetivos Bueno las tres estrellas Competen a la gente que ha completado el objetivo ¿Cuántos objetivos? Pues en este caso dos Y luego en el tiempo en que lo han hecho Primero se cuenta que lo hayas hecho por objetivos Si habéis completado los mismos objetivos A partir de ahí te va a contar el tiempo ¿Vale? Esa sería la forma de equilibrarlo El primero lo ha hecho en Ha cumplido tres objetivos Y lo ha hecho en 3.18 El segundo ha cumplido tres objetivos Pero lo ha hecho en 3.29 Con lo cual se colocan Y el último Aunque lo hubiese hecho El de la pica Aunque lo hubiese hecho en dos minutos Si solo completa dos objetivos Queda por debajo de los de tres Aunque lo haya hecho Aunque lo haga más rápido ¿Vale? Dicho todo esto Vamos a ver la dama fortuna Porque aquí nos venían Un grupo de células Que se podían comprar ahora Mira aquí ¿Vale? Paquete de tónicos de plata Un paquete de tónicos En los cuales nos va a venir 25 tónicos de fervor 25 tónicos de afinación etérica Y 25 tónicos de frenesí Por 150 marcos Y luego a su vez de oro Teníamos lo mismo ¿Vale? Pero en vez de 25 Pues nos dan 50 ¿Vale? Lo multiplican todo por dos Y ya está Y un día de estos Me voy a poner con los retos A ver si me animo Me pongo con los retos Y nos ponemos ahí A dar más cosillas aquí Con retos y demás ¿No? Más, 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 más Siempre más, siempre más Vale, por lo que he podido ver De las misiones El tema del miedo primordial ¿No? De cazar a los primigenios Básicamente quiere ir a las islas En las cuales se nos Habrá como una especie de grieta Y eso nos permitirá llegar A esos behemoths primordiales No lo voy a ver aquí ahora Básicamente porque si no Se va a hacer demasiado largo Y quiero que tengáis este vídeo Lo antes posible Pues para ver todas las novedades Y todo Recordemos que tenemos también Lo de la bóveda activa Y demás Que esto sería aquí ¿Vale? En el cual pues bueno Podéis conseguir un montón de cosillas Y luego la tienda Que no sé si se habrán metido Alguna cosilla así Extraña, rara o gratuita Cosa que creo que no Pero bueno Así como gratis no Ya sabéis Tenéis movidas Esquines Pases Y toda esa historia Que solemos tener Cosas con descuento Pero no tenemos Nada gratuito Al menos Así a bote pronto Con lo cual Y muy escondido No debería de estar Si es gratuito Pues ya estaría ¿Vale? Esto no hay mucha más historia Así que espero que os haya gustado Estas son más o menos Todas las novedades que tenemos Nos falta ver lo de primordial Nos falta ver el reworking Que le han hecho a la Spike Y traeremos build y demás Pero claro Tengo que ir probando cosillas Y testeando Así que como primer vídeo Yo creo que está bastante bien Nos queda hacer también El recorrido De coger las cosillas Estas que van saliendo Ya sabéis Esas 10 objetos Que podemos coger A lo largo del Ransgate Estos de aquí ¿Vale? Que ya viremos a ver Donde están todas las posiciones Necesitaré varios días Para aprenderme bien Todos los sitios Y os lo traeré En un vídeo Por el recorrido De siempre diario Y ya está Así que dicho lo cualo Os dejo Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Más novedades Cumpliendo las misiones Cumpliendo los retos diarios Y todas esas cosas Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao